También la historia de Johan Campbell, deportista de vólibol oriundo de Bosconia, que se ha convertido en otro protagonista de esta semana. Johan Campbell llegó muy temprano aquella mañana a la oficina de servicios biomédicos del gobierno del Cesar para seguir tratando su lesión de rodilla. Saluda como de costumbre y luego uno tras otro hace los ejercicios que le han permitido ir recuperándose de aquella dificultad física que lo tomó por sorpresa durante el campeonato nacional en el que obtuvieron un segundo lugar. Este joven de 20 años dice que la atención del equipo biomédico ha sido estupenda, incluso sonrisas van y vienen en cada sección en la que se siente como en casa. Creo que soy de los pocos que llega y todo el mundo lo saluda, todo el mundo lo saluda, entonces es algo muy bonito. Johan nació en la tierra del chicharrón Bosconia. Allí un día supo de la convocatoria que hizo la liga de vólibol para integrar la selección Cesar Sur 21. Sin dudarlo vino a Yedupar y le fue de maravilla, a tal punto que volvió a empacar maletas, eso sí, una más grande, para quedarse definitivamente en la capital del Cesar y así cumplir sus sueños, junto a otros muchachos que hoy en día son su mejor compañía allí en el barrio de los fundadores. Este jugador de vólibol que mide 1 metro con 93 centímetros y que siempre luce la casaca 19 en honor al día de su cumpleaños, explica dónde estuvo la clave para poder competir a gran ritmo a pesar de su lesión, que por poco lo manda a las graderías en aquellos días en donde el Cesar hizo historia en el vólibol. Fue compleja, pero pues como que si me metía de lleno a pensar tanto en eso no iba a hacer nada tampoco, y la idea tampoco era dejar a mi equipo solo. Siempre la tenía lo posible como que ya después de jugar era como que ya medio me acordaba y ya buscaba soluciones para ver qué hacía en el momento, pero mientras no trataba de pensar en eso. Es de Johan Campbell, un muchacho que anhela integrar un club europeo o la selección Colombia, pero que además quiere jugar un mundial. Mientras, seguirá recuperándose con el biomédico, que estará siempre para él y todos los deportistas del Cesar. También continuará entrenando para poder regalarle al Cesar muchas más glorias. Eso sí, extraña a su familia en Bosconia, pero sabe que a veces hay sacrificios que hacer cuando se sueña en grande.